Belinda, Belinda y yo no paramos de comer, ¿no? ¿Cuántos pedazos llevas tú? Shakira organizó una noche entre amigas, donde las invitadas fueron Belinda, Dana Paola, Kenya Oz, Lele Pons, Fariana y Gracie, en la que hubo pizza, música, pero sobre todo mucha diversión. La colombiana que aliste el arranque de su gira, Las mujeres ya no lloran, consintió a sus amigas con deliciosa pizza, charlas que compartieron en redes sociales y hasta un rato muy divertido en un caballo mecánico donde Belinda demostró su destreza, considerando que la cantante ya confirmó cuatro fechas en la Ciudad de México, Dana y Belinda le prepararán una fiesta muy mexicana en la que hasta María chizabrá, así se lo prometieron a Shakira. La intérprete iniciará su gira mundial el próximo 2 de noviembre en la ciudad californiana de Palm Desert, en el Valle de Coachella, punto de partida de un tour de 28 fechas por Norteamérica, que concluirá el 21 de diciembre en el Estadio de los Dodgers, en Los Ángeles. La cantante se embarcará en esta gira tras publicar en marzo de este año su duodécimo disco de estudio, Las mujeres ya no lloran, que en sus primeras 24 horas de ser lanzado se convirtió en el álbum más reproducido en lo que va de 2024.